Muy buenas noches a todos. Ha sucedido en Madrid. Hace apenas unas horas un hombre se ha arrojado a las vías del metro, concretamente en la estación de Príncipe Pío. Les daremos toda la información seguidamente y otros asuntos destacados que vamos a analizar en el día de hoy tienen que ver nuevamente con ciberestafas. Un ciberataque compromete al parecer los datos confidenciales de los usuarios de la tarjeta de transporte de Madrid. Los delincuentes podrían haber accedido a información sobre nombres, direcciones o teléfonos, pero al parecer, al parecer y solo al parecer, no a cuentas bancarias. Los delincuentes podrían haber accedido a diferentes tipos de información y vuelve el bulo de una alerta viral sobre asaltos en domicilios con la excusa de poder entregar una orden judicial. Ojo porque es un bulo. El mensaje afirma que unas personas están llamando a los telefonillos y para que les abran avisan de que van a entregar una orden judicial. Y una menor vendida en Granada por 3.000 euros, como lo escuchan, iban a casar a la criatura con un individuo. Afortunadamente la policía ha puesto fin a este drama que ya ven también tiene lugar en España. El matrimonio entre menores de edad. La madre y el padrastro de la criatura de tan solo 12 años han sido detenidos por un delito contra la libertad. Según fuentes de la investigación, el trato de venta de la menor con el fin de ser casada se pudo llegar a negociar porque ambas familias son de la misma nacionalidad y habría una relación previa antes de supuestamente cometer el delito. Y un argelino atropella y mata a una niña de tan solo 16 años después de una reyerta. La joven estaba sentada en la acera junto a la discoteca. Concretamente ha sucedido en la localidad de Algermesí, en Valencia, cuando el vehículo se lanzó de pronto a toda velocidad, desvió su dirección y atropelló a la niña brutalmente. El conductor argelino había protagonizado antes una trifulca con terceras personas tras la que cogió el coche y pegó un fuerte acelerón matando a la menor que nada tenía que ver con la reyerta. Y hayan a un niño, fíjense, de tan solo dos años semidesnudo vagando por la calle. ¿Dónde estaba la madre? Borracha en un bar de Tudela. El pequeño fue localizado por una mujer sobre las 9 horas y 30 minutos quien trasladó los hechos a la policía y los agentes naturalmente se pusieron en marcha para localizar a los familiares del menor. Pues bien tras averiguar su domicilio y que el pequeño había salido del mismo al no encontrar a nadie a su cargo, los agentes localizaron a una tía del niño quien se personó en el lugar para hacerse cargo del pequeño. Una hora después la policía encontró a la madre en un bar en profundo estado de embriaguez y condenado a un inmigrante ilegal a 16 años de cárcel por asesinar a un guardia civil al que quería robar 300 euros. El acusado que ha ido entrando y saliendo de prisión, que novedad verdad amigos, acumula ya un historial violento de asaltos callejeros a personas mayores. Pero este pedazo de bestia sigue, seguía libertad. Tremendo, esto es España. La víctima de 75 años falleció en el hospital meses después de recibir esta brutal paliza y encuentra muerte al bebé de 8 meses. Recuerdan, había desaparecido en Zaragoza. Poco después han detenido a la madre. Esto y mucho más hoy en esta nueva edición de La Huella del Crimen en Distrito TV. Bienvenidos a todos. Y arrancamos con esa tremenda noticia que nos llegaba aproximadamente a las 3 de la tarde del día de hoy. Un hombre se ha arrojado a las vías del tren. Ha tenido lugar, como les decía, en Madrid en la estación de metro de Príncipe Pío que en estos momentos imaginamos que ya se ha abierto al público. En cualquier caso ha estado cerrada a lo largo de todo el día. Precisamente es nuestro colaborador, nuestro invitado Rubén Hurtado, quien viniendo hacia el plató de Distrito Televisión para colaborar hoy en La Huella del Crimen, ha sido quien ha tomado todas las imágenes y tiene toda la información, bueno, toda la información muy sesgada porque tampoco tenemos muchos datos. Muy buenas tardes, Rubén Hurtado. El último dato que tenemos es que sí que se ha restablecido lo que es la línea 10 de metro en Príncipe Pío, pero la línea número 6 todavía está interrumpida. El caso es que venías precisamente hacia Distrito Televisión hasta el plató cuando de pronto te bajas del metro y tú mismo has podido tomar estas imágenes que vamos a ver seguidamente, por favor. Creo que tenemos más imágenes, acaba de suceder, por tanto, no tenemos más imágenes. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No, solo es un segundo porque si no llegaba tarde aquí a Distrito TV. Entonces, bueno, pues como periodista hay que seguir lo que es la actualidad y de hecho seguimos la actualidad al minuto. Cuéntanos, ¿qué se sabe? Bueno, lo único que se sabe es que el metro de Madrid ha dicho que se ha paralizado debido a una incidencia sanitaria, ¿no? Pero a través de la red de Twitter, usuarios que han usado esta red han dicho que acaba de ocurrir un accidente mortal en la estación de Príncipe Pío, pero realmente ha sido en la línea 10, perdón, en la línea 6 de metro entre Moncloa y El Totajo, que han sido desalojados todos los usuarios del metro. Además, a través de X, antes Twitter, hemos hecho el seguimiento, se hablaba de un despliegue policial como si se tratara de un atentado, Rubén. Sí, efectivamente. Sabemos que es un varón el que se ha tirado a las vías del tren y hay un comentario de una persona que dice que toda la estación de Príncipe Pío está cerrada, salvo parte del ramal y con una presencia policial como si hubiera una amenaza terrorista que no cree lo de la asistencia sanitaria, dice esta usuaria, pero el metro de Madrid hace ya unas horas ha dicho que ha restablecido la línea 10 de metro. Pero se ha arrojado él al metro, ha sido un accidente, ha sido una caída, sobre esto no tenemos ningún dato de momento. Sobre esto no tenemos ahora ningún dato, pero seguimos tirando de redes sociales y seguimos investigando a ver cuáles son las posibles causas que hayan podido acontecer esta desgracia. Pues sigue, por favor, toda la información en directo para cualquier dato podamos ampliarlo a nuestros telespectadores en el día de hoy, como decíamos, íbamos a arrancar nuevamente con ciberestafas. Esto es una cosa tremenda y además ha tenido que ver, fíjense, con los usuarios de la tarjeta de transporte. Hemos empezado hablando de medio de transporte como es el metro y queda vinculado en esta segunda noticia. Al parecer este ciberataque que ha tenido lugar compromete los datos confidenciales de los usuarios de la tarjeta de transporte de Madrid. Importante saber que los delincuentes podrían haber accedido a la información como nombres, direcciones o teléfonos, pero no a cuentas bancarias. Enseguida vamos a tomar contacto con Gabriel Araujo, quien realmente será la persona que podrá confirmarnos y efectivamente podemos estar seguros de que no se ha accedido a las cuentas bancarias. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha confesado que en noviembre del año pasado fue víctima de un ciberataque de origen externo intencionado y doloso por el que se han visto comprometidas las bases de datos que contienen información de los titulares de tarjetas de transporte público que imagínense los millones de personas desde esta entidad apuntan que no se ha podido evidenciar el contenido exacto de la posible extracción, aunque aseguran que existen evidencias pudiendo los atacantes haber conseguido datos personales como esos nombres, esos apellidos, el domicilio, el correo electrónico, el teléfono, la localidad y el código postal, entre otros. Recordamos que este ataque, aunque es una noticia que han sacado los medios de comunicación en el día de ayer, tuvo lugar la madrugada del 22 de noviembre de 2003 y fue al parecer neutralizado ese mismo día, Rubén. No se confirmó en ningún momento tampoco el contenido exacto extraído, se menciona, por ejemplo, que los atacantes podrían haber accedido a información, pero en ningún momento se confirmó. Como bien has dicho, sí el ataque fue neutralizado el mismo día de su detección y denunciaron los hechos ante el Cuerpo Nacional de la Policía y comunicó la brecha de seguridad ante la Agencia Española de Protección de Datos. También habló Jorge Rodrigo, que era el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, para informar a las personas afectadas de la filtración de esos datos que estos delincuentes cibernéuticos, como se diga, hicieron. La verdad que bastantes riesgos. El riesgo de filtración, el riesgo de filtración de datos ya es conocido por todos, de hecho, en este sentido hemos dado información sobre este ciberataque y sobre otros muchos a lo largo de estos meses, en la temporada 2023-2024, pudiendo estos datos ir desde simples comunicaciones no deseadas o spam a intentos de phishing. También hemos hablado lago y tendido de este tipo de ciberataque. Los delincuentes les recuerdo que simulan ser una persona o una entidad legítima con el fin de engañar a la víctima y son sacarle desde contraseñas a datos bancarios. En algunos casos también pueden ocasionar la suplantación de la identidad y ahí es donde naturalmente los problemas pueden ser importantes, Rubén. Y tan importantes porque la suplantación de identidad únicamente es a través del DNI y nosotros cuando nos hacemos una tarjeta o un abono de transporte no damos los datos bancarios pero damos lo que es el DNI. Y a través del DNI tenemos dentro del DNI un código que está justamente debajo de la fotografía y ese código da acceso a muchísimas, muchísimas cosas a las que los delincuentes pueden fastidiarnos un poquito. El consorcio, y esto es importante que ustedes lo sepan, nunca solicita información sobre las claves de acceso incluidos los supuestos de cuentas bancarias o el PIN de tarjetas de crédito o de débito. Esto lo han resaltado desde la entidad lamentando las molestias o la inquietud que ha podido generar este anuncio y es que claro, somos muchas las personas que utilizamos esta tarjeta. No sé si se trata de una tarjeta en particular o es el abono transporte. El abono transporte está lo que es el billete, lo que es el bono del metro y luego está el abono mensual que sirve para metro, tren y bus y que viene ya con todos nuestros datos que nos cuesta además que podrían bajar un poco el precio que 80 y pico de euros es mucho. Y es a raíz del abono de transporte del cual sí se puede sobresocar bastantes datos porque con los otros no tienes que facilitar ningún dato. Si ahora con el abono de tren que es gratuito, que pagas los 10 euros y vas a donde quieras, facilitas el DNI y un número de teléfono, con lo cual los datos también quedan registrados. Pero no sé si llegaría a tanto a través de una tarjeta de tren porque el abono transporte, por ejemplo, de metro nada más, únicamente lo pagas y ya está. No está asociado a… Claro, pero sin embargo el abono transporte sí que se necesita una cierta oficialidad. Claro. Creo que además, creo solamente, corrígeme por favor, si me equivoco que este tipo de tarjeta se tiene que solicitar en un lugar determinado donde efectivamente se requieren de una serie de datos, ¿verdad? Se solicita en cualquier estación de tren o cualquier estanco, cualquier sitio autorizado se puede solicitar esa tarjeta. Pensaba que era en un lugar… Únicamente tienes que dar lo que es una fotografía y facilitar los datos, rellenar lo que es la tarjeta. Vamos a por más datos y fundamentalmente vamos al análisis sesudo, como siempre, de un colaborador habitual de esta casa de Distrito Televisión como es Gabriel Araujo. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches. Hola. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Bueno, me he venido en plan reportero intrépido, que me he bajado aquí al metro a ver las máquinas de expedición aquí de las tarjetas que estabais hablando, ¿eh? Pues muchísimas gracias porque la realidad es que hay una cierta inquietud, por eso es tan importante que hoy participes, Gabriel, en el programa, sobre todo sobre el tipo de datos que han podido extraer y qué tipo de consecuencias. Y como siempre, que él es el hombre de la prevención, ¿qué podemos hacer para no caer en las garras de estos ciberataques? Y ni más ni menos con la red del Metro de Madrid. Es que es una barbaridad, Gabriel. En efecto. Bueno, en este caso la ciudadanía no tiene ninguna responsabilidad en esta exfiltración de datos porque se trata de un ataque a la web del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Es cierto que ahí se han exfiltrado esos datos de nombres, apellidos, correo electrónico, dirección, e-mail de, bueno, de estas personas que se han dado de alta en ese abono de transporte, pero nada tiene que ver la tarjeta del abono que se utiliza de manera anónima y que se expenden estas máquinas precisamente y se recargan cada 10 viajes. Es cierto que van vinculadas a una tarjeta bancaria en el caso de que se abone por tarjeta o el dinero en efectivo, pero en este caso este tipo de abonos no tiene nada que ver con esa exfiltración de datos ocurrida el día 22 de noviembre que, por cierto, ya se sabía. De hecho, el Consorcio Regional de Transportes en su día oportunamente avisó, puso un aviso allí en la página web y también cursó la oportuna denuncia y también ante la Agencia Española de Protección de Datos, como debe hacerse a través de la Ley 3.2018 de Ley Protección de Datos. Y, bueno, hemos estado preguntando aquí a los usuarios y nadie sabe, nadie se ha enterado. Así que esperemos que a través de la huella de crimen se pueda enterar la ciudadanía de esta importante filtración de datos. Importantísimo este comentario que nos has hecho sobre las cuentas bancarias. Supongo que es la mayor preocupación, aunque usurpar otros datos también nos puede llevar a la ruina. Lo que pasa es que, en principio, tememos, claro, que asalten nuestros datos bancarios. En este sentido, no hay que temer sobre esos datos. Te he creído entender, Gabriel, sobre los datos bancarios en esta ciberestafa. De momento no tenemos nada que temer. Nos dice el Consejo Regional de Transportes, a través de su responsable, el señor Rodrigo, que no se ha vinculado la información financiera con esos datos personales que sí se han exfiltrado, digamos, de una cantidad indeterminada de usuarios. Que, por cierto, dicen el Consejo Regional de Transportes que ya se ha puesto en contacto con esos usuarios para avisarles que esos datos habían sido exfiltrados a través de este ciberataque, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos ahora, María José? Que todos esos datos sirven para perpetrar ataques de phishing, smidging, o sea, todo ese tipo de estafas que los ciberdelincuentes utilizan nuestros datos para perpetrar ese tipo de mensaje y de estafa personalizada. Para no, digamos, no tener ningún tipo que la víctima sospeche que realmente está ante un intento de estafa, porque, claro, se están utilizando sus datos reales, ¿verdad? Entonces, lo que se aprovecha los ciberdelincuentes es de tener esos datos reales para hacer más creíble esa estafa. No obstante, reitero que la información bancaria en este caso no está vinculada directamente a ese abono de transporte, o sea, esos datos vinculados al abono de transporte, porque se hace a través de una pasarela de pago paralela a lo que es el banco de datos, ¿verdad? Donde se guardan todos esos datos personales. Así que, bueno, confiemos en que las autoridades en ese aspecto se sigan investigando, se aseguricen todos esos canales, esas transmisiones y, bueno, que no vuelva a ocurrir, que lo que siempre queremos es que no vuelva a ocurrir, ¿no? Rubén Hurtado, quería formularte una pregunta. Gabriel. Bueno, quería preguntar unas cuantas, nada más. ¿Quién se va a responsabilizar de esto? ¿Quién se ha responsabilizado, Gabriel? Bueno, en principio es el Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Que es el organismo competente y es quien tiene la responsabilidad. O sea, es el delegado de protección de datos, pertenece al Consorcio Regional de Transporte y es el responsable principal cuando ocurre una exfiltración de estas características, ¿no? ¿Y qué se sabe sobre la filtración? ¿Cuántas personas han podido ser localizadas? Un dato difícil ese. Bueno, en este caso nunca, lamentablemente, las empresas o las instituciones atacadas nunca confiesan realmente el volumen, no solamente de los datos que se han extraído, sino también de las personas afectadas, ¿no? Lamentablemente nunca nos lo dicen. Eso sí, dicen que ya se han puesto en contacto con las personas afectadas, hablan de un número indeterminado. Lamentablemente siempre los profesionales de ciberseguridad, lo que siempre exigimos a autoridades que nos digan realmente para saber el nivel de alerta que debemos tener, ¿no? A partir de este momento, que nosotros ya sabemos que desde el día 22 de noviembre están estos datos, seguramente estarán a la venta o al alquiler también en la deep web. Por tanto, bueno, nos pondremos a rastrear a ver si encontramos esa exfiltración para intentar avisar a las autoridades y que se puedan remover de esos espacios web, ¿no? Quería pedirte, Gabriel Araujo, por favor, nada, apenas un minuto más. Por supuesto. Muy vinculada, hay otra noticia y la verdad es que me interesaría muchísimo escuchar tu análisis. Parece ser que vuelve el bulo de una alerta viral sobre asaltos en domicilios con la excusa de entregar una orden judicial. Una cadena de WhatsApp en la que se alerta de supuestos asaltos a domicilios con falsas órdenes judiciales. Parece ser que ha vuelto a activarse en España. Pero en realidad dicen que se trata de un bulo que circula desde al menos 2011 y sobre el que la Guardia Civil aseguró en 2018 y 2019 que no tenía constancia de que hubiera casos en este país. El mensaje viral afirma que unas personas están llamando a los telefonillos para que les abran y avisan de que van a entregar esa orden judicial. A continuación se explica que piden un número de DNI, la cédula de identidad o los datos del padrón. Sin embargo, no hay ninguna alerta por estos robos. ¿Qué sabes sobre este asunto, Gabriel? Bueno, en efecto, la semana pasada asistimos a una alerta que lanzó Policía Nacional a través de esa unidad de ciberseguridad en delincuencia. Las redes sociales, un vídeo, la portavoz alertaba precisamente de esta estafa, como bien dices. Y efectivamente, digamos que todas las estafas tienen ese denominador común de utilizar lo que llaman la ingeniería social, la confianza que tienen las personas en las instituciones cuando les llega una comunicación del juzgado, de correo, bueno, de cualquiera de estas instituciones, de Hacienda, ¿verdad?, que normalmente no llega de Lotería Nacional cuando ocurre siempre a fin de año, o el gordo de fin de año, que también se perpetran muchísimas estafas. Y, bueno, realmente son estafas recurrentes, son estafas que se vuelven a poner de moda, estafas que funcionaron muy bien en su momento. Cuando corre la alerta de la ciudadanía, los delincuentes dejan de utilizarla porque ya tienen un porcentaje de éxito muy bajo, luego pasan el tiempo, pasan los años y vuelven otra vez con el mismo método, ¿verdad? Sobre todo en estos últimos tiempos, María José y amigos en el plató, que se están siendo asistidas estas ciberestafas a través de la inteligencia artificial, que han mejorado muchísimo la manera de redactar esos mensajes, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, han elevado ese nivel de éxito, ¿no? Y estas estafas, como digo, se vuelven a poner de moda transcurrido un tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel Araujo. Seguidamente vamos a analizar esta noticia también con un criminólogo, pero tenemos un perito informático y yo no podía dejar que se me escapara sin sondear su opinión. Muchísimas gracias, Gabriel Araujo. Un placer, un saludo a todos. Hasta pronto. Un saludo, gracias. Buenas noches a la vuelta. Naturalmente vamos a continuar con este asunto, con este bulo o no, con esta ciberestafa. Será un análisis con Javier de la U, criminólogo. Hacemos un alto en el camino, permítanme que antes de este tiempo para la publicidad les dé una magnífica recomendación. ¿Ustedes tienen planes para este próximo fin de semana? Pues se los voy a dar yo, porque son los mejores. Verán, este próximo sábado, día 2, y domingo, día 3 de marzo, se va a celebrar en el pabellón de cristal del recinto de la Ferial de la Casa de Campo de Madrid, la Feria del Coleccionismo Militar, no sólo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares. Uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, qué sé yo, juguetes, banderas, cascos... Bueno, todo lo que se les ocurra lo van a encontrar en no sólo militaria. Y además, esto es buenísimo, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y una zona airsoft con galería de tiro para los más pequeños. La entrada, un donativo para la Fundación Don Rodrigo, Don Rodrigo de sólo 7 euros, pero los niños menores de 12 años entran gratis. Planazo para el fin de semana. Más información en www.nosolomilitaria.es Volvemos enseguida. La huella del crimen acaba de arrancar. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan sólo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero sólo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero sólo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. Bueno, Hurtado y seguidamente con otro colaborador habitual del programa, seguimos advirtiándole sobre esta ciberestafa convertida al parecer en un bulo. Lo hemos hecho anteriormente desde la perspectiva de un perito informático como es Gabriel Araujo y ahora queremos hacerlo a través de un criminólogo como es Javier de la UZ. Muy buenas noches, Javier, que no sé por qué te he cambiado el nombre. Te va a llamar Jesús de la UZ, que comienza de la misma manera. Importante alertar sobre esta circunstancia. Javier, es realmente un bulo, pero que algunas personas, seguramente, después de escuchar esta noticia, les vengan ideas de convertirla en realidad, que es lo que pasa por efecto de contagio. Sí, lo que pasa es que yo creo que es importante advertir a la población en general y ahora a los telespectadores del Distrito TV en particular de este tipo de situaciones. Es muy importante que solo se atienda a los canales oficiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando se refiere a situaciones de este tipo. No es la primera vez que, por ejemplo, la Policía Nacional hace comunicados desde sus plataformas, de sus redes sociales, de sus páginas web, desmitiendo este tipo de bulos, que lo único que hacen es generar inseguridad. Tenemos que estar pendientes. Muchas veces los bulos, por el caso de que van a entregar una orden judicial, etc., hablan en términos como cédula de identidad o un teléfono de emergencias, que es el 911. Eso ya de entrada nos tiene que hacer sospechar. En Europa y en España en particular, por ejemplo, el teléfono de emergencias es el 112. El 112 es el teléfono que se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países del continente americano. Bueno, luego, por otro lado, pues cédula de identidad no es el ser que no utiliza nuestra compañía para referirnos a nuestro documento, a nuestra identidad. Por ejemplo, son talles que nos tienen que hacer sospechar, ¿no?, de aquellas cosas que no encajan en tu cuadro. Y tenemos que darnos cuenta también que se difunden estos bulos también, pues es habitual apelar. Son muy antiguos, además. Discúlpame, claro, por situar a nuestros telespectadores que quizá acaben de incorporarse a nuestro programa. Tiene que ver con esa noticia de ese bulo, de esa alerta sobre asaltos a domicilios con la excusa de entregar una orden judicial. Por eso, Javier de la UZ ha hablado de que tengamos muy en cuenta, naturalmente, quienes nos envían esas citaciones. Es decir, que cualquiera no puede enviarnos una citación judicial a casa. Discúlpame que haga esta salvedad para ubicar a nuestros telespectadores y recordar que hemos dado datos anteriormente, antes de irnos a este tiempo para la publicidad, en la cual hemos dado datos muy antiguos. Estábamos hablando de 2011, ¿no? Sí. Sí, luego, es que estos bulos son recurrentes, ¿no? Son recurrentes, por ejemplo, el bulo de los secuestros de los menores, es recurrente también, por ejemplo, el de piezas de fruto infectadas por VIH, que sí, bueno, muy conocido y ya hace tiempo que no aparece, pero durante una temporada aparecía de manera recurrente el bulo de que la aplicación WhatsApp iba a ser de pago, ¿no? O sea, son bulos que son recurrentes. Tenemos que tener en cuenta que, aunque no lo parezca, hay personas que se aburren mucho y aprovechan la amplia difusión que nos otorgan las redes sociales y las aplicaciones de mensaje instantánea para difundir este tipo de noticias, ¿no? Y luego hay personas malintencionadas que, bueno, que pretenden difundir bulos pues acerca de, pues puede ser, por ejemplo, de que han visto una pareja o a dos sujetos intentando secuestrar a unos niños y eso, además, genera una alarma social completamente innecesaria, genera un clima de inseguridad en una determinada zona que es completamente falso e innecesario y, además, las personas que reciben esos mensajes en muchas ocasiones padres pues también se hacen de eco de esa noticia precisamente por advertir y por preocuparnos por un temor que cualquier parte podría sentir, ¿no? Que es lo mismo. En tu opinión, como criminólogo y como experto en ciberestafas, entre otros muchísimos delitos, ¿qué podríamos aconsejar a nuestros telespectadores ante estos bulos o estas estafas en firme? Bueno, sobre todo con el tema de los bulos, debemos siempre informarse a través de canales oficiales, de organismos oficiales y contrastar las noticias. Eso es fundamental. No podemos fiarnos de aquellos mensajes que nos dicen no, es que mi cuñado, el cuñado de mi vecino, el del quinto, que tiene un primo que trabaja en la comisaría no sé dónde, me ha dicho que no vayamos mañana al centro comercial tal porque se cree que un atentado. O sea, ese tipo de informaciones, que a veces también nos llegan, son completas y absolutamente falsas. Tenemos que recurrir a los canales oficiales de información de la policía, de la Guardia Civil, de las policías locales y económicas, que son los canales adecuados para informar de organismos oficiales. Nunca dar crédito a ese tipo de bulos, que lo único que hacen es generar inseguridad y difundir una noticia falsa. Tanto el número de teléfono de la policía que aparece en la cadena, el 911, como alguno de los términos que se utiliza como cédula de identidad, parece ser no corresponde a España, Javier, sino a Latinoamérica. Así es. Esto sí que nos podemos dar cuenta a los usuarios, ¿no? Esos son pequeños detalles a los que hay que tener atención. Siempre también muchas veces en estos bulos parece haber una persona que tiene una información que es incluso mejor o superior a la que tendría la propia policía, ¿no? Eso también nos tiene que hacer sospechar. Ya te digo que lo importante siempre en estos casos es contrastar información. La policía, cuando en el curso de sus investigaciones cree necesario hacer un comunicado público para prevenir o para difundir determinadas cuestiones, lo hace a través de sus canales oficiales, a través de comunicados de prensa, a través de medios de comunicación y filtra la información que cree necesario otorgar la ciudadanía o que le interesa otorgar en el curso de una investigación policial. Por lo cual, es importante siempre acudir a las fuentes. Realmente nos van a otorgar la información fidedigna. Muchísimas gracias, Javier de la UZ. Creo que lo hemos comprendido perfectamente. Muchísimas gracias por ayudarnos. Un saludo. Por favor. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues dejamos las ciberestafas para acercarnos a un delito tremendo donde además se ve comprometida una criatura, una menor vendida. Fíjense, en Granada la habían vendido por 3.000 euros y digo que la habían vendido porque el padrastro llevaba el dinero en el bolsillo. Esta muchacha iba a ser obligada a casarse en los próximos días. La madre y el padrastro de esta niña ya han sido detenidos por un delito contra la libertad. Según fuentes de la investigación, el trato de venta de la menor con el fin de ser casada, se pudo llegar a negociar porque ambas familias son de la misma nacionalidad y habría una relación previa antes de supuestamente cometer este delito. Y una vez más, pues hablamos, ¿verdad?, como el colchón cultural de determinados ciudadanos chocan frontalmente, naturalmente, con la cultura de otros, como es el caso de España. Rubén, 12 años, nada más. 12 años, efectivamente. Y hay que recalcar que detuvieron al padre con el dinero. Lo llevaba en el bolsillo. Lo llevaba en el bolsillo en ese momento que además es muy gracioso. Bueno, pues fue en Baza y bueno, después de menos de 24 horas de convivencia con la familia compradora, pues la niña fue rescatada por... Tenemos datos sobre... Se habla de que eran familias al parecer que tenían una buena relación de la misma nacionalidad. Naturalmente entiendo que no son familias españolas porque en España no casamos a las niñas de 12 años, ¿verdad?, ni las vendemos. Es verdad que tenemos otros problemillas, pero ese pecado no lo cometemos. Existe el arrejuntamiento, ¿no?, ese que hace la etnia gitana en algunos casos de yo tengo más dinero, yo te cedo a mi hija para que la tengas... Bueno, como una especie de dote, ¿no?, quizá. Claro, pero ya un... Pero no con menores, entiendo. No, ellos son menores, pero luego ya directamente, cuando ya tienen la mayoría de edad, ya están comprometidos directamente, dependiendo también del grado económico que tengan. En este caso, bueno, pues son personas que no son españolas naturalmente. No tenemos datos, ¿verdad?, sobre su nacionalidad. No hay ninguna... No, no me extraña, es que esto es bastante habitual. Pero aquí dentro de España, además de ser ilegal, yo creo que no se le metería en la cabeza a una persona realizar la venta de una hija. No, desde luego. Bueno, se trata de, en este caso, del padrastro, ¿no?, porque es hija biológica de la madre, pero tiene ese padrastro que además hemos subrayado los dos que llevaba el dinerito en el propio bolsillo una vez que fue detenido. Pero también habría que mirar, aunque haya sido el padrastro, tendríamos que ver también el papel fundamental de la madre. Toda, tienes toda la razón. Y además vamos a trasladarle este comentario a la abogada Polonia Castellanos. Muy buenas noches, Polonia. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantados, como siempre. De tenerte en el programa, reflexionábamos sobre eso hecho cultural que puede ser moneda de cambio en otros países, pero que naturalmente en España, ¿no? En España no vendemos a menores, es verdad. Cometemos otros pecados, ¿qué le vamos a hacer? Pero ese, desde luego, no es el nuestro. Y mira, Rubén, desde el plató reflexionaba sobre el papel de la madre. Vamos a por tu análisis sobre este hecho absolutamente deplorable que, gracias a Dios, pues bueno, la niña en estos momentos no sé muy bien dónde está. Probablemente tú tengas algún dato, Polonia. Yo creo que estaba en Granada, que estaba en un municipio de Granada. La verdad es que a la niña incluso ya, vamos, lo habían premeditado todo. Bueno, claro, la venta de una menor pues normalmente suele hacerse con premeditación. con el acuerdo de la otra familia debía haber un pacto con el dinero de por medio, la habían dado de baja en el colegio. Cuando se enteran de todo esto van a hablar con los amigos o con los compañeros de colegio y corroboran que efectivamente la niña iba a ser vendida por 3.000 euros. Y efectivamente, como decíais, el papel de la madre es delictivo porque esto, lejos de ser legal, es un delito de trata. Para mí no es el más serio porque hay otro más serio todavía más repugnante, pero es uno de los delitos más graves del Código Penal y que además desde la Unión Europea también se pide una condena más severa. Es ese matrimonio forzado, es uno de los tipos de los delitos de trata, aparte de la explotación de menores, la venta de órganos, etcétera, es el matrimonio forzado. Y la madre no solo es culpable, desde mi punto de vista es la más culpable porque yo también soy madre, sino que además podría ser yo creo que hasta un agravante, porque una niña de 12 años pues en quién va a confiar más que en su madre y que sea su madre la que hace precisamente eso pues yo creo que hasta podría establecerse como agravante de delito. La verdad es que una se imagina cómo va a ser la vida de esta criatura en los próximos años y me quedo sobre todo con un comentario que tú has hecho, es el vínculo de la confianza, cuando alguien, tú lo has dicho, en quién se puede confiar más que en tu madre y de pronto te falla, esta persona cuando tenga que salir a la vida de verdad porque ahora solamente tiene 12 años, verdaderamente su nexo de confianza va a ser totalmente nulo, Polonia. Exactamente, porque se la rompe, se la rompe toda la afectividad, todo un lazo que puedes crear con tu madre, esa confianza que es fundamental para las personas, sobre todo para los niños. Entonces, pues es una niña que ojalá ahora estará tutelada por los servicios sociales, pero yo espero que encuentre una familia donde pueda volver a confiar y que de alguna manera pueda rehacerse de una experiencia tan amarga que yo creo que te tiene que dejar huella, pensar que te iban a vender para casarte y además, perdónenme, pero entiendo que las personas jamás se pueden vender en ningún punto, desde la concepción hasta el fin natural de una persona jamás se puede vender, pero además vender por 3.000 euros me parece que es indignante. Totalmente, qué afortunado comentario el de Polonia-Castellano nos decías en el inicio de esta noticia que a la niña la habían sacado del colegio solo tiene 12 años. No sé si ha estado mucho tiempo sin escolarizar y otra pregunta que además tú siempre formulas en este programa bueno, pero y los asuntos sociales nadie se entera de nada una niña está sin escolarizar en Granada que yo no estoy hablando no sé del otro lado del mundo en Granada y nadie se entera que una criatura no está donde tiene que estar porque los niños de 12 años tienen que estar en la escuela. Pues tienes toda la razón porque yo creo que estas alarmas igual que las cuando han ido a hablar con sus compañeros de colegio y todos lo sabían estas alarmas tenían que haber saltado a los profesores y tenían que haber saltado a los docentes a los directores de centro y haber puesto ellos el aviso entonces a mí también me sorprende y yo creo que se está dejando un poco de lado creo que la educación en general está empeorando vamos yo te digo que yo cuando tenía 12 años como esta pobre niña yo si cruzaba mal la calle se entraban todos en el colegio y se lo decían a mis padres entonces yo no entiendo como esto me parece que hay una dejación no se puede generalizar por supuesto pero me parece que hay una dejación me parece que hay determinados colectivos donde a lo mejor son proclives a estos tratos a estos matrimonios forzosos donde deberían andar con más poner más ojos por decirlo de alguna manera andar más precavidos para que no pasen estas cosas que son muy denigrantes sobre todo para las mujeres y luego porque se nos llena la boca hablando del feminismo y hablando del día de la mujer que es dentro de poco pero esta niña ha sido por casualidad que no haya acabado fatal que un matrimonio forzado supongo que con un señor muchísimo más mayor entonces menos feminismos y más salvar a estas niñas de un delito de trata tan grave y más poner el enfoque por parte de los educadores por parte de muchos ministerios en niñas y en colectivos que se prestan muchas veces a hacer este tipo de tratos Pues la verdad es que me uno nuevamente a tus palabras Polonia Castellanos pronto será esa manifestación del 8 de marzo ese infectómetro que tuvo lugar en los tiempos de la pandemia y que no se nos va a olvidar nunca porque fue una alta traición a los ciudadanos de España mientras que el miserable gobierno invitaba a España a sumarse a esa manifestación del 8 de marzo que por cierto las mujeres claro que somos feministas y nos ganamos la vida y no la hemos ganado siempre como Dios manda sin necesitar de ningún gacho al lado claro que somos feministas pero la verdad es que nos importan otras cosas como por ejemplo la protección de las niñas mucho más allá que esas festividades estúpidas que para mí tienen un recuerdo infausto que fue arrojar a la población de España a infectarse de COVID como hizo este gobierno absolutamente repugnante por cierto Ana Roldán ministra de igualdad que sigue defendiendo las bondades del CSE vuelve a repetir que errar es humano perseverar es diabólico que apoya las dos manifestaciones del 8M lo que tiene que apoyar es la protección de las niñas como por ejemplo el caso que estamos hablando hoy ojalá se pronunciasen ¿verdad? porque hay muchos tuits cuando hay otro tipo de cosas o de sucesos ojalá se pronunciasen ojalá hablasen con esta niña y ojalá la procurasen la protección que necesita y la ayuda que está necesitando ahora pero para mí desgraciadamente que no se van a pronunciar ni van a hacer absolutamente nada no aquí solamente el postureo iba a decir el pastoreo sí también son bastante tienen bastante claro que nos pastorean bueno pastorearán algunos otros no nos dejamos Polonia Castellanos como siempre muchísimas gracias por tu aportación a la huella del crimen muchísimas gracias a vosotros un abrazo un saludo gracias y continuamos con mujeres y con madres absolutamente desnaturalizadas no es la primera vez además que hablamos Rubén de niños deambulando la semana pasada creo que era en Palma de Mallorca una criatura deambulando semidesnudo bueno pues tenemos el mismo caso hallan a una criatura de dos añitos que con dos años apenas se camina no sé son muy pequeños bueno pues esta pobre criatura iba deambulando por la calle semidesnudos y su madre estaba alcoholizada perdida en un bar en un bar de Tudela el pequeño fue localizado por una mujer a las 9 y 30 horas entiendo que se refiere a M de la mañana porque claro digo que si esta mujer estaba borracha perdida mientras que su hijo deambulaba borracha a las 9 y media de la mañana ya que barbaridad ya vale tienes toda la razón quien trasladó los hechos a la policía local y los agentes inmediatamente se pusieron en marcha para localizar a los familiares del menor bueno pues averiguaron su domicilio el pequeño había salido de su domicilio porque no encontraba nadie a su cargo y cogió la puerta y dijo piespa que os quiero el caso es que los agentes localizaron a una tía de la criatura quien se personó en el lugar para hacerse cargo del peque una hora después la policía encontró a la madre en un bar en estado de embriaguez que como bien dice Rubén Hurtado ante mi asombro por la hora pues efectivamente que tonterías estoy diciendo señoras y señores de un after claro claro tienes toda la razón desayunar alcohol a las nueve y media de la mañana pues como como que no y lo que me parece muy cruel dejar al niño solo en casa para drinky drinking no señoras señores aquí lo que tiene que actuar también es la ley de protección del menor como hablábamos antes con Polonia aunque es un caso diferente y en este caso pues es la compra-venta de personas pero también hay que pensar en la protección del menor y yo creo que los servicios sociales tendrían que estar muy pendientes de diversas cosas yo es que hay veces que pienso que digo tienen que hacer para tener un hijo una psicología o tener algo porque si tienes una adicción al alcohol o tienes una adicción a las drogas como en casos anteriores ¿para qué vas a tener hijos si los te dejas abandonados en la casa? Eso es una reflexión un poquito profunda para un programa de sucesos pero vamos desde luego tienes toda la razón ojalá la gente que traiga hijos al mundo los pueda cuidar los pueda proteger y los pueda dejar en la casilla de salida a la vida en las mejores condiciones posibles y no absolutamente traumatizados como el caso anterior y bueno el de este porque estamos en invierno en Tudela un frío que pela Rebén es que es horrible es que es horrible pero vuelvo a recalcar que es esencial tener un seguimiento continuo por parte de las autoridades para garantizar lo que es la seguridad del menor ¿sabemos algo? supongo que no yo desde luego no tengo ese dato pero no sé si quizá tú lo tengas el niño han retirado la patria potestad está con la familia en asuntos sociales yo es que no he encontrado nada lo último es lo que decías tú que estaba con una tía que es la que se está haciendo cargos pero la yo pienso que por ejemplo se debería de considerar en este caso que la tutela o bien si la tía está en condiciones de tenerlo que lo tenga pero mejor que que esté en la comunidad que esté en la comunidad naturalmente pero también hago otra reflexión si luego esa mujer si no está en la cárcel o no está en un sitio de de adictos pero bueno el hecho de que la mujer esté alcoholizada o estuviera borracha ese día que es lo mismo perdón no está alcoholizada no tiene nada que ver o no la van a meter en la cárcel pero bueno es que yo me meto siempre en lo peor entonces en ese caso yo directamente pues alejaría y se ha vuelto a repetir vamos a ver porque esto enfada y mucho enfada y mucho miren por favor que drama el que les voy a relatar no quiero imaginarme ni ponerme en la piel de los padres de esta criatura verán un argelino que no es pan bendito que es un delincuente que es un tipo que ha llegado a España de manera ilegal y que además es un delincuente y que además es reincidente cierro paréntesis atropella y mata a una menor de 16 años ha tenido lugar en Alguermesí en Valencia y además ha tenido lugar tras una reyerta pero ahora les voy a explicar porque esta criatura no tenía nada que ver los hechos han tenido lugar en la madrugada de este domingo 25 de febrero cuando según CICU que es el centro de información y coordinación de urgencias un conductor atropella a una menor que estaba sentada como en la acera como en el bordillo cuantas veces lo hemos hecho todos verdad al lado de una discoteca discoteca Loft y ocurre pasadas las 5 y 40 horas la joven estaba sentada en la acera junto a la discoteca cuando de pronto el vehículo Rubén se lanza a toda velocidad Este argelino además de 18 años pues mató a esta hasta menor de 16 lo que pasa que el conductor involucrado también que como decías en la reyerta poco antes se subió después al coche en el altercado y bueno pues aceleró de manera brutal atropellando a esta menor Ahora les vamos a dar más datos vamos a compartir con todos ustedes qué tipo de delincuente es este argelino has dicho de 18 años ¿verdad? 19 19 19 años que ha asesinado no atropellado ha asesinado a una niña de 16 años española nuestra con la celantíox para todas aquellas personas que quieran pues mantenerse en el mejor estado posible las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que ya lo saben ustedes a partir de más o menos los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colácel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colácel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en Colácel Antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmacias mundonatural.es hacemos nuevamente un alto en el camino buenísimas recomendaciones para todos los espectadores de Distrito Televisión y regresamos para iniciar la recta final del programa ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antíox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antíox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita Naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¡Suscríbete al canal! Y retomamos donde lo hemos dejado tuvo lugar esta noticia el pasado domingo concretamente el 25 de febrero eran las 5 horas y 40 minutos de la madrugada una niña de 16 años estaba sentada en una acera habría salido de la discoteca intuyo que quizá ya se marchaba para casa cuando de pronto un joven argelino de 19 años había tenido una trifulca anteriormente aceleró arrolló a la criatura a la que ha asesinado parece ser que me comentabas le habían hecho pruebas de drogas ¿verdad? el conductor porque el conductor deja el coche y se marcha a pie ¿verdad? Sí, claro entonces le tomaron las pruebas de alcohol y de drogas dio negativo en las sustancias también la policía está lo que es investigando los motivos de la reyerta y si ese acelerón que acabó con la vida de esta persona fue intencionado o sea si iba por la niña o no lo que está claro es que al parecer dio negativo o sea que este individuo este argelino de 19 años sabía perfectamente lo que hacía un coche quiero decir no pegas un volantazo porque sí ni pegas un acelerón porque sí hombre en estado de embriague todo es posible pero no es el caso o quiero decir con alguna sustancia psicotrópica pero es que no es el caso claro no ha dado ningún no ha dado positivo ninguno de los por tanto era conocedor de sus actos era conocedor de sus actos entonces bueno pues se está investigando directamente si realmente pues aceleró intencionadamente o fue algo accidental que dudo mucho que sea accidental en este momento bueno pues se encuentra en custodia policial y se espera que esté puesto a disposición judicial en las próximas horas a su llegada el equipo sanitario el SAMUR dio soporte vital básico y médico de atención primaria iniciando a la reanimación cardiopulmonar básica esta menor de 16 años atropellada les voy a recordar en Algemer Algemer sí Algemer sí discúlpenme en Valencia la discoteca se llama Loft que es donde estaba sentada esta niña el caso es que no hubo respuesta intentaron reanimarla pero lo único que pudieron hacer es confirmar su fallecimiento el coche implicado en el homicidio quedó empotrado unos metros más adelante y el joven se dio a la fuga del escenario del suceso y fue la policía local quien detuvo al conductor fugado minutos después en los alrededores del atropello el conductor detenido como bien nos ha dicho nuestro colaborador dio tanto a la prueba de alcoholemia como posteriormente al test de sustancias estupefacientes negativo vaya drama esa madre ese padre esa familia que esperaba que la niña de 16 años que se había ido de discoteca aquel domingo regresara a casa creo que ya un poquito fuera de horas pero no no regresó nunca porque un joven argelino decidió arrebatarle la vida terrible 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 caso y bueno condenado un inmigrante ilegal a 16 años de cárcel por matar a un ex guardia civil motivo robarle 300 euros cuéntanos Rubén que cosa más tremenda la audiencia de Málaga condenado a este hombre a 16 años de prisión por matar a un guardia civil ya jubilado tenía 75 años en el domicilio que tenía en Torre del Mar para robarle lo que es un anillo un anillo un reloj y medicamentos valorados en 300 euros a tu respuesta es en Málaga es Torre del Mar Málaga y ocurrió vamos a recordar a nuestros telespectadores este suceso tuvo lugar en 2020 el acusado que esta es buena ha ido entrando y saliendo y tenemos la cara dura de decirlo o sea es que es brutal o sea lo de la justicia en este país o sea estamos en manos de lo peor se lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda el acusado que ha ido entrando y saliendo de prisión acumula un historial violento de asaltos callejeros a personas mayores y la pregunta del ego de absoluto el ego que hacía este tío en la calle se ha ido entrando y saliendo y además lo ha hecho por agredir a personas mayores como este guardia civil Rubén ha precisado esos 75 años ¿verdad? Y además que recibió como bien decías una condena de 12 años de cárcel por homicidio y 4 años por violencia con agravantes reincidencia debido a múltiples antecedentes o sea yo no sé qué pinta esta persona aquí en España La sentencia condena estos 16 años que poco me parecen condena el procesado en situación irregular en España curioso ¿verdad? a 12 años de cárcel por el homicidio y esos otros 4 por ese robo con violencia fíjense ustedes voy a unir voy a unir lo siguiente el acusado que ha ido entrando y saliendo de prisión entrando y saliendo de prisión acumulando acumulando un historiar violento especialmente por agredir a personas mayores como este pobre guardia civil ya retirado con 75 años que ha tenido que morir gracias a este individuo absolutamente despreciable que llegó a España de manera ilegal pero ahora voy a unirlo con que estaba en España en situación irregular o sea tenemos a un tipo en situación irregular en España que además tenemos la cara dura de decir que ha entrado y saliendo que ha ido entrando y saliendo de prisión ¿verdad? mientras que iba desgraciando la vida de personas mayores que por cierto han sacado España adelante para que esta basura probablemente encima todavía tenga alguna paguita ¿verdad? probablemente probablemente esa paguita se la ha pagado todas las personas a las cuales él viene agrediendo no lo digo yo lo dicen los papeles la pregunta es ¿qué hace un tío en situación ilegal en España entrando y saliendo de prisión apalizando a personas mayores que han sacado este país adelante hasta que termina matando a un guardia civil por robarle 300 euros luego también además de la condena de prisión tiene que pagar una indemnización que me parece también irrisoria de 50.000 euros a los dos hijos del fallecido que me parece también un poco irrisorio ¿no? directamente por la cuantía 50.000 euros por una vida 3.000 euros por vender a una niña pues no son cosas que no se deberían de hacer además que el historial violento ya de esta persona indica la necesidad de una evaluación ya metiéndonos en temas de salud mental en una evaluación psicológica y social profunda que es un tipo que está en situación irregular en España que es un inmigrante ilegal y que además es un delincuente reincidente ¿qué importa cómo se tenga la cabeza? ¿qué importa? tendrían que hacerle un estudio y lo que decía yo al principio deportación inmediata naturalmente de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Vox deportación inmediata deportación inmediata a toda esta banda de criminales de asesinos de miserables que están esquilmando España fuera deportación inmediata me sumo insisto de las pocas cosas que me sumo a Vox pero esta me sumo fíjense les voy a dar más datos este tipo este argelino de 19 años vamos a recordar argelino de 19 años de manera irregular en España y además entrando y saliendo de la cárcel con múltiples antecedentes resulta que acumula múltiples antecedentes por lesiones como les he dicho anteriormente pero verán ustedes el argelito les doy más datos falsificación y robo con violencia e intimidación este tipejo tiene 57 años es un antiguo boxeador que había hecho del robo su forma de vida cara dura cara dura cara dura había hecho su forma de vida con el robo este boxeador argelino en situación irregular en España que ha estado entrando y saliendo de la cárcel ha hecho del robo su modus operandi y su fórmula de vida porque este tipo ha llegado a España en un país como Dios manda naturalmente hay una justicia que impide que haga del robo con intimidación su fórmula de vida esto pasa en España nada más en el resto de los países yo creo que tiene un poquito más de dignidad pero con gran cara dura esto es lo que se cuenta su especialidad al saltar en la calle y con gran violencia a personas de avanzada edad principalmente en Vélez Málaga su modus operandi atacarlas por la espalda para robarles las joyas y el dinero que llevaban encima marroquí argelino libanés los investigadores no han podido concretar su origen aunque es un viejo conocido de la policía los agentes de la comisaría de Vélez Málaga lo han detenido en numerosas ocasiones y desde que llegó a nuestro país ha estado entrando y saliendo de la cárcel en 2008 se le acusó también de matar a otra víctima de sus múltiples robos esto en 2008 ustedes no se indignan ustedes no se avergüenzan de España de la nación no claro de la gentuza que está al frente o sea que desde 2008 tenemos a un argelino marroquí libanés o tres narices que me importa a mí su origen desde 2008 estamos sosteniéndole mientras que agrede roba apalea y asesina entrando y saliendo de la cárcel tremendo de hecho absolutamente vergonzoso yo me avergüenzo estaba mirando mientras estabas hablando directamente estaba mirando cómo expulsar a alguien del país cuál es el criterio me ha llamado mucho la atención y dice que la expulsión la expulsión perdón de un ciudadano en la unión europea con lo cual en todo el territorio europeo solamente se procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público de la seguridad pública en atención a la naturaleza circunstancias y gravedad del delito del cometido o sea todo esto no ha sido nada no sirve para nada para hacer una deportación no el procesado ahí está la ley y es lo que dice el procesado según la sentencia subió con la intención de robar los objetos de valor de este guardia civil de 75 años jubilado y una vez en la casa propinó a la víctima una brutal paliza los numerosos golpes en la cabeza y en el rostro le causaron un traumatismo cráneo encefálico y un traumatismo cráneo facial severo respectivamente el acusado este miserable se llevó un botín de 301 euros un anillo de oro un reloj y medicamentos varios se marchó de la vivienda dejando al anciano en un estado muy grave tendido en el suelo la víctima según detalle fue encontrada al día siguiente por su hermano y su sobrino este último médico de profesión le practicó los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia y la policía el ex agente de la benemérita ingresó en la UCI y permaneció varias semanas en el hospital HLA el ángel de Málaga falleció dos meses y medio después de la agresión concretamente el 3 de mayo de 2020 por una insuficiencia respiratoria derivada de una bronconeumonía no llegó a testificar nunca además de la pena privativa de libertad la audiencia de Málaga también ha condenado a este miserable que yo no sé si es argelino si es marroquí o si es libanés pero es un mal nacido en toda regla le han condenado al pago de una indemnización de 50.000 euros a los dos hijos del fallecido este no ha visto 50.000 euros en su vida y naturalmente no tiene vida para ganarlo no tiene vida para ganar ese dinero qué lástima qué cosa más tremenda encuentra muerto a un bebé tremendo estaban buscándolo había desaparecido un bebé en Zaragoza de tan solo ocho meses y ha aparecido pero ha aparecido muerto enseguida tomamos contacto con Fernando Sancho con quien vamos a analizar pues esta trágica noticia recuerdan ustedes que esta misma semana no la semana anterior sí recordamos ese otro bebé esa pobre criatura que pues es que nada más parirlo la madre lo había degollado y lo había metido en un armario de su casa era una mujer que al parecer había pasado totalmente desapercibido su embarazo tanto que los padres vivían con ella y decían que no se habían enterado de nada fue el padre el que encontró al pobre bebé degollado en un armario el caso de hoy es absolutamente tremendo Fernando Sancho buenas noches hola buenas noches María que está que está pasando Fernando estaba recordando a nuestros telespectadores esa noticia tan reciente de esa madre que degolló al bebé y lo metió en un armario y ahora estamos hablando de una criatura de ocho meses cuéntanos por Dios que hay detrás de esta noticia es una noticia que verdaderamente me cuesta hablar de ello porque son temas para mí todo lo que hace referencia a niños me parece algo tan doloroso tan dolorosísimo que me resulta difícil y complicado hablar de verdad María José es un tema muy duro durísimo encontrado muerto en un andador en un andador de una zona bastante céntrica de Zaragoza donde se encuentra la estación del Portillo y el Caixa Forum y verdaderamente bueno es muy duro porque el niño se había dado por desaparecido por parte del padre junto a la madre pero la madre estaba viva curiosamente está embarazada en estos momentos está embarazada la madre está embarazada la madre y además curiosamente según informa el periódico Heraldo Dragón digamos que es el periódico de mayor tirada implantación aquí en esta comunidad precisamente hace unos años también falleció otro hijo de esta señora o de esta chica porque es muy joven parece ser por lo que dicen bueno pues que ya se habían lanzado las alertas acerca de que la situación de esta persona de la madre la situación nos referimos a que por lo que dice el padre podía estar en una depresión bastante importante y ya se habían desatado todas las alertas y lamentablemente al final pues ha acabado de la peor manera posible la mujer está detenida y las autoridades bueno la policía está investigando hasta el último momento reteniendo a la madre a la espera de poner la disposición judicial pero intentar obtener antes todas las pruebas y por supuesto todos los informes forenses derivados de la autopsia del niño del bebé de ocho meses de tan solo ocho meses para tratar de dilucidar exactamente si ha sido un homicidio o que ha podido ser una muerte achacable a imprudencia eso es ahora lo que parece que se está barajando ¿no? ¿por qué? Perdón pero Fernando hasta donde sé verdad tanto la madre como el hijo estaban desaparecidos ¿no? desde el pasado viernes sí estaban desaparecidos de hecho esos desaparecidos hizo una llamada de atención para ayudar a ver si los ciudadanos podíamos ayudar a dar con este bebé y con su madre así es así es así es entonces la situación es que el padre de la criatura pues fue el que el que dio el sos sobre la desaparición se pusieron todas las alertas por la desaparición pero bueno en un plazo bastante bastante temprano lamentablemente apareció una persona en ese nadador vio el cadáver del niño que bueno estaba ahí no muy escondido verdaderamente ¿no? o sea que es que en fin tampoco pasa mucha gente por ese andador pero bueno ahí apareció el cadáver de esta criatura es una una situación verdaderamente terrible terrible estamos hablando de una mujer Tatiana aquí además están los apellidos yo no los voy a dar lógicamente estamos hablando de una mujer de 31 años quiero decir una mujer hecha y derecha nos vamos hablando de una adolescente que se ve soprepasada por la situación de varios embarazos que por cierto contra el embarazo todo el mundo sabe lo que tiene que hacer una mujer joven pero 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 una persona ya una una mujer hecha y derecha aunque aunque 71 años pues bueno es muy joven todavía pero es verdad que bueno procedía de León y estaba establecida en Zaragoza y tampoco en este momento hay muchos mal datos ya decimos que la policía un secreto de sumario tienes razón Fernando la policía quiere aptar todos los cabos sobre todo porque hay dos dos opciones digamos que se están barajando una opción que pueda ser imputada por homicidio u otra opción que pueda que podría ser la de la de imprudencia ¿no? bueno vamos a ver cómo termina pero verdaderamente ha terminado ya de una forma terrible ¿no? que es con con la muerte con la muerte del bebé es algo espantoso María José espantoso cuesta muchísimo como tú muy bien dices Fernando poner palabras ¿verdad? a casos como estos no sabemos cómo murió la criatura y secreto perdona María José el detalle que aporta regalda de que ya otro otro niño falleció de otro hijo de esta persona bueno o sea es un detalle bastante en fin no se sabe cómo falleció de esta joven de 31 años pero ya te ayudita es decir que tienes polones sí no se ha aportado ese dato pero bueno es una situación verdaderamente dramática a mí ya te digo me cuesta muchísimo poder hablar de este asunto porque todo lo que hace referencia a niños de esta edad a bebés bueno es terrible es terrible María José terrible es terrible es un vecino además el que el que halló el cadáver llamó a la policía puedo imaginarme porque además en Zaragoza estaban muy atentos a través de esos desaparecidos recordamos desde el viernes saltaba la noticia que se buscaba esta madre y al niño entonces especialmente en Zaragoza epicentro de la catástrofe y nunca mejor dicho pues había una especial sensibilidad supongo que enseguida este pobre hombre se daría cuenta que se trataba del bebé que estaban buscando ponte en la piel de ese vecino que se encuentra el cadáver de un bebé de ocho meses que horror si así es es un tremendo porque además es un es una zona es una zona de corta es un andador no muy o sea que no pasa mucha gente realmente verdad y bueno pues tampoco es que estuviera especialmente escondido el bebé o sea que es que el paso del vecino lo vio inmediatamente avisó a la policía nacional verdad ahora estamos pendientes sobre todo de lo que es la autopsia la autopsia revelará bastantes datos y hombre yo creo que cuando inmediatamente la policía nacional lo primero que hizo fue detener a la madre bueno que en fin pues yo creo que si blanco y en botella va a ser leche fernando exactamente ahí está y sobre todo ese dato fernando que nos has dado y que es de en mi opinión es de importancia capital que esta mujer de 31 años que por cierto anda su nombre y sus dos apellidos en los diarios insisto yo no los voy a dar me llama poderosamente la atención pero eso es otro asunto pero bueno como tú nos has desvelado el hecho de que esta mujer ya perdiera a otro niño no sabemos si era un bebé si era más mayor pero hombre hace ya sospechar efectivamente y que ahora se encuentre otra vez embarazada de verdad te lo digo o sea que indignación en fin bueno tampoco sabemos exactamente el mes de embarazo pero el dato está ahí el dato está ahí no sabemos si tenía lesiones el niño como bien has dicho estamos esperando la autopsia ¿verdad Fernando? no va a ser lo definitivo la autopsia y además es que la policía está agotando todo el tiempo que puede tener a la mujer detenida antes de ser presentada o sea antes de presentarla ante el juez precisamente para tener en fin los mayores datos posibles sobre todo derivados del informe forense pues seguiremos informando Fernando muchísimas gracias por atender esta noche a la huella del crimen un saludo gracias adiós gracias Fernando pues la verdad es que hemos empezado trágicamente con con ese hombre que se ha lanzado a las vías del metro en Madrid serían las aproximadamente las tres y media de la tarde en en la estación de Príncipe Pío en la línea 6 y ahora cerramos con otra muerte la de este bebé que se llamaba Juan Carlos Juan Carlos se llamaba el bebé Juan Carlos era el nombre del bebé y como bien decía Fernando Sancho pues lo lo encontraron en el cerca del Caixa Forum por el vecino al lado del Portillo que es la estación de trenes ¿verdad? de Zaragoza de hecho el hallazgo fue temprano fue a las 10 de la mañana o sea fue fue por la mañana yo según como lo estaba explicando él creía que era un poco más más de noche no pasa mucha gente por ahí entonces mi mente pensaba que era por la noche pero no fue a las 10 de la de la mañana y que estaba oculto entre entre bancos y vegetación en el andador cerca del Caixa Forum como bien decía Fernando qué impresión porque insisto me consta que Zaragoza estaba ojo a visor estaba muy alertado especialmente sensibilizado pues buscando a este bebé se buscaba también a la madre sospechas que no conocemos pero que conoceremos evidentemente había y de pronto pues ahí está el hallazgo cuando levanten el sumario efectivamente porque hay secreto secreto de sumario no tenemos ningún dato ¿verdad? más sobre este hombre que ha terminado con su vida lanzándose a las vías del metro de Madrid qué tremendo ¿verdad? que puede pasar por la cabeza de alguien que comete esa acción qué tremendo en fin señoras señores hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición de la huella del crimen agradecer a Rubén Hurtado que haya estado con nosotros muchísimas gracias Rubén nosotros nos vamos pero antes permítanme un muy buen consejo ya saben que hay que beber con qué con moderación porque es una droga como otra cualquiera pero vivimos en España nos gusta la fiesta a veces pues inevitablemente pues una copilla de más un vinito una cervecita una copita pues bueno si han tenido una noche larga con familiares con amigos si han celebrado qué sé yo y luego pues han terminado pues un poco cansados y caray con una copilla de más bueno pues ahora en exclusiva en Nature House está la solución llega Staff Detox sí Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es recuerden Staff Detox es la solución nosotros nos vamos pero volvemos mañana y volveremos con más crónica negra todo lo que suceda y acontezca en este a España nuestra y allá en de nuestras fronteras que por cierto para mañana traemos un asunto internacional de tomo y lomo buenas noches a todos que descansen nos reencontramos mañana aquí en la huella del crimen en su televisión en Distrito TV buenas noches a todos hasta las nubes las nubes en la huella del crimen en su televisión en la huella del crimen la humede en la huella del crimen